Buenas tardes, vamos a empezar una nueva sesión de nuestro seminario Anabasis. Hoy con la profesora Claudia Álvarez, que nos va a hablar desde Colombia, para hablarnos de los estratos del tiempo de Reinhard Koselec. Y hoy tenemos la suerte de contar con esta insigne profesora que participa en su universidad, del área de salud sexual y reproductiva, pero que como muchos de nosotros, además de esas vertientes clínicas asistenciales o de investigación más, digamos, biológica, pues también tiene un interés humanístico en otras áreas de la enfermería. Y sin pretender ser lo que no somos, ¿verdad Claudia? Ninguno de nosotros aspira a presentarse como lo que no es, pues sí que nos presentamos como enfermeros interesados en ir más allá de los límites de lo biológico en nuestra profesión. Claudia tiene una larga trayectoria como profesora y como investigadora y estoy seguro de que hoy vamos a disfrutar mucho con ella, descubriendo nuevos aspectos de la historia de la enfermería y de la obra de Reinhard Koselec. Pues sin más, os dejo con ella. Muchas gracias Claudia por haber aceptado la invitación. Activa por favor tu micrófono y tienes la palabra. Muchas gracias Juan Diego. Bueno, muchas gracias para todos y todas las presentes. Primero que todo, pues muchas gracias a Juan Diego por la invitación. Espero tengamos un conversatorio muy amén. Como lo decía el doctor Juan Diego, yo vivo en Colombia. Para nosotras en este momento son las 11.30 de la mañana. Nos estamos acercando al mediodía y soy profesora en la facultad de enfermería de una universidad pública que es la Universidad de Antioquia y nos identificamos en esta zona geográfica a la que pertenezco. Normalmente nos dicen paisas y tenemos un acento muy particular que es el que van a estar notando durante toda mi presentación. Si de pronto tengo algunas palabras que les parezca que no son comprensibles, me las pueden preguntar al final y daremos como las claridades al respecto. Para nosotros es muy habitual tratar de usted y utilizar la palabra voz. Entonces creo que con estas claridades me ocuparé de hacer mi presentación. de base soy enfermera, pero gusto de los temas de filosofía y gusto de los temas de historia. Entonces trato de que todas esas temáticas involucradas en el área disciplinar me acompañen y me procuren dar luces como a todos los temas o los fenómenos que en algún momento me generan interés. Esta presentación la quiero dividir en tres momentos. En un primer momento quiero que hablar un poco acerca de las generalidades o de los intereses que podemos tener desde diferentes líneas del conocimiento por la investigación y luego me acercaré un poco más a lo que es la parte propia de nosotros de investigación en enfermería y finalmente trataré de recrear lo que ha sido el llevar la investigación en enfermería con una experiencia que he tenido específicamente con este autor, con Reinhard Kozelek. Entonces creo que desde diferentes áreas de formación para dar inicio al primer momento, la investigación nos genera mucho interés y nos genera interés y nos genera muchas inquietudes porque finalmente en sus versiones cualitativas o cuantitativas nos procura o busca darnos acercamientos a fenómenos que en algún momento pueden llegar a ser poco comprensibles y en alguna medida nos ayuda a clarificar especificidades o temáticas de nuestras áreas de formación. De manera particular yo pertenezco a un área que le denominamos salud sexual y reproductiva y aquellos fenómenos que generan alguna inquietud en mi área pues han sido vistos o he procurado que vayan al área de investigación y ello me ha generado cercanía con autores que en algún momento no pertenecen específicamente en el área y que desde la historia nos han dado luces o nos han aportado sus conocimientos para que nosotros podamos dar respuesta a nuestras inquietudes. Todo ello nos puede permitir generar nuevos conocimientos, nuevos conocimientos que nos procuren para nosotras y nosotros generar nuevas formas de cuidar que es como nuestra parte esencial. Creo que en un primer momento las áreas del conocimiento nos ocupábamos en alguna medida de adquirir conocimientos que mejoraran nuestras habilidades, que mejoraran nuestro hacer de manera específica en la enfermería y en alguna medida esa era como la primera intención que teníamos. Con esa primera intención nos ocupamos de generar un gran número de conocimientos que me llevaran por ejemplo en mi área de conocimiento, enfermería, que me llevaran a conocer ese cuerpo, ese cuerpo que en algún momento podía estar sano o enfermo y que podía ubicarse en diferentes áreas del conocimiento, esas diferentes y en diferentes momentos a su vez de ciclo vital, ya fuese la infancia, ya fuera el momento joven o los diferentes grados de adultez y esa gran deseo o esa gran necesidad que sentíamos de conocer ese cuerpo en algún momento nos generó también cercanía con conocer esa mente. Y yo creo que en alguna medida ello nos fue dando un camino, nos fue dando unas luces en las que también interactuamos con nuestro contexto, como en algún momento le denominó Flores Nightingale. Y es ahí cuando empezamos como a involucrarnos y empezamos a cambiar esas primeras anotaciones o esa designación que nosotros teníamos cuando nos definíamos solamente como un conocimiento que pasó de un conocimiento que pasó de un área doméstica y que luego se fue al área institucional y en esa área del conocimiento en alguna medida nos generó como esas inquietudes les estaba diciendo y nos dio esas posibilidades de que ese conocimiento se formalizara. Yo les decía que ahí como en esos primeros momentos fue Florence quien nos estableció o nos definió como una línea de pensamiento o lo hizo evidente en un espacio diferente al que se veía antes. Entonces cuando yo les hago como esas pequeñas narraciones o cuando trato de hacer ese recuento es simplemente como para mostrar esos diferentes momentos en los cuales nos hemos visto como cuidadoras y cuidadores y que en alguna medida teníamos mucha afinidad por el cuerpo, por la mente, por ese cuerpo que estaba sano, que estaba enfermo, por ese cuerpo que era cambiante, por todo lo que sucedía. Y les decía que por esos diferentes momentos que se pueden dar. Luego pasamos a un momento en el cual designamos esos cuidados y los enmarcamos en un conocimiento que se pudo haber identificado como el conocimiento científico. Fueron con esas claridades o como con esas luces que nos planteó como les mencionaba Florence Nightingale. Y de manera particular acercándome porque obligatoriamente tengo que hablar de lo que conozco y es de mi contexto americano. Nosotros aquí en América en un primer momento ofrecimos esos cuidados ubicados, enmarcados en una etapa que nosotros denominamos en una etapa prehistórica. En esa etapa prehistórica nuestros cuidados estaban ubicados en armonía con la naturaleza. Nosotros simplemente interactuábamos y teníamos una vivencia nómada y ahí procurábamos cuidado. Estaban principalmente dados, ofrecidos por la mujer porque en nuestro espacio los hombres estaban dedicados por su fuerza física lo hacían atraer alimentos. Eso también aportaba el cuidado, pero de manera mucho más declarada lo hacían las mujeres. En igual manera esas mujeres procreaban y las mujeres entre sí se apoyaban. Y en esa procreación y en esos apoyos que se daban entre las mujeres fue transcurriendo algunos siglos, en los cuales luego trascendimos a un periodo colonial. Y cuando yo les digo periodo colonial, para nosotros en América nos estamos ubicando con cercanías del siglo XVI hasta más o menos siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando pasamos a un siguiente momento. Y en ese periodo que nosotros definimos y en el que nos identificamos como colonial fue cuando esas prácticas de cuidado tuvieron algunos cambios porque aquella población que en un principio era nómada luego se trasladó a una forma de vida diferente y una fue una forma doméstica donde ya se establecieron unas diferencias y aparecieron unas instituciones. ¿Por qué hago esos relatos? Porque cuando yo les voy relatando y les voy contando, luego van a empezar a notar esas diferencias cuando yo les empiece a plantear otra perspectiva y cuando empiece a ser visible con ustedes cuáles han sido propiamente en los aportes de este autor que les tengo propuesto para el día de hoy. Entonces le narraba que en este periodo colonial esas prácticas de cuidado siguieron dándose, pero en aquel momento la aparición de esas instituciones y la aparición de esas otras dinámicas de cuidado hizo que se que se nombrara o que se autodenominara como poseedores de ese de esa posibilidad de cuidar el cuerpo médico de la época, porque las mujeres en acá en América no teníamos la posibilidad de acceder a la educación. Nosotras nos debíamos de ubicar y debíamos de permanecer en el espacio doméstico. En el espacio público, entre tanto, donde se ocuparon los hombres, ellos sí accedieron a esa educación y poseedores de esa educación desarrollaron, recibieron certificaciones, pudieron acceder a otros espacios de educación, como fue específicamente se pudieron trasladar a Europa y en esta, en ubicarse en Europa, luego regresaron con su nuevo conocimiento y se ocuparon de todo lo que fue el tema. Ya en ese momento lo denominaron salud y la salud vista y entendida como la curación de los enfermos, pero también hubo una oportunidad muy importante que fue poseer o ocuparse del cuidado de la mujer en los diferentes momentos y ese cuidado o el cuidado o el ocuparse de ese cuerpo de mujer, repito, lo hicieron ya en el espacio institucional y fue ahí cuando esa transición se dio y ya aquellas cuidadoras de casa, domésticas, informales, que simplemente lo hacían por inspiración o que lo hacían por cercanía o por compañía, se trasladó a ese espacio institucional y fue cuando se presentó una disputa que es muy interesante para nosotros de investigar porque fue una disputa en la cual aquellas mujeres que en su momento fueron nombradas, que son palabras de la época como ignorantes, como peligrosas, como brutas, estas mujeres debieron quedarse en el espacio doméstico y quienes pudieron acceder a esa educación y quienes tuvieron esa formación fueron quienes ocuparon el espacio público. Es ahí cuando ya estamos hablando de un conocimiento que fue nombrado como científico, entonces cuando Flores Nightingale en Europa se ubicaba finalizando siglo XIX, principios del siglo XX, poseedora y tal vez apersonada de su rol de mujer, nosotras en América estábamos viviendo otro momento totalmente diferente y era el no poder acceder de forma, de una manera certificada a ese conocimiento. cuando yo les hago esta pequeña narración y trato como de hacer este tránsito de lo que nosotras hemos tenido ustedes pueden notar que son como unos cambios que pudiesen parecer y que tal vez en algún momento tengan cercanía con ustedes o que ustedes de pronto sientan en algunos momentos afinidades con lo que yo estoy narrando para nosotros es muy significativo porque ahí voy a hacer un pequeño salto donde les voy a explicar que cuando yo me ubico hoy como enfermera de esta época, cuando me ubico en el 2021 a portas de cerrar este año, entonces en mi formación como enfermera, pero también como mujer, como madre y como hija en mi trasegar he tenido diferentes inquietudes y esas inquietudes plantearon que en mi zona geográfica se dan algunas prácticas que están totalmente ligadas o que fueron unidas a mi formación profesional pero habían unas prácticas que salían de esa parte profesional y que se perpetuaban en los diferentes espacios clínicos en los cuales nosotras estábamos. Entonces ahí cuando yo podía, en mi papel de enfermera, ubicarme con mujeres que ellas gustaban de tener un algodón ubicado en sus oídos, de tener alguna figura religiosa en la cercanía cuando iban a parir, de querer consumir algo, alguna bebida, algo que les ayudara en ese momento del parto y de gustar, de tener más cercanía entre las mujeres y a veces no querer asistir al espacio hospitalario o a esa institución porque eran atendidas por hombres, pero no con la connotación de que fueran hombres sino que ese personal podía resultar en algunos momentos frío y casi siempre quien se ocupaba porque nosotros la legislación hasta 2018, que creo que es importante que lo conozcan no nos permitía personal de enfermería, hombres, mujeres, atender el momento del parto nosotros simplemente acompañábamos todo el proceso de la gestación y el momento del trabajo de parto pero como tal la atención del parto no nos pertenecía ahora estamos en una transición por una legislación y esa transición ahora sí nos ha devuelto todo esto que yo les narro genera muchas inquietudes y ha generado muchas inquietudes en mí con todos los diferentes roles que yo ejerzo en mi vida ¿por qué? porque yo en alguna medida me preguntaba como enfermera, me preguntaba como madre ¿qué pasaba? o sea, ¿qué había sucedido antes que hiciera que en este momento de mi vida yo viera tantos momentos diferentes? viera unas mujeres que siguen practicando la partería que siguen acudiendo a estas otras mujeres para la asistencia al parto otras mujeres que van al espacio institucional para que atienda el parto y una legislación que regula y dice quiénes pueden y quiénes no pueden y por qué algunas mujeres desean tener algunos elementos que superan un suero o aquellos elementos que son importantes para nosotros desde la formación en salud y que gustan de esos otros elementos que pueden llegar a ser tan importantes y que nosotros desde la formación en salud en algunos momentos pretendemos que no les acompañen entonces, ¿qué tan conveniente o qué tan poco conveniente pudiese resultar? cuando yo les hago a ustedes como esa narración y les presento como todo un escenario de lo que ha sucedido y de lo que ha inquietado mi vida personal y mi vida profesional ello me ubica en un deseo de investigar y de conocer qué ha pasado y qué ha sucedido y con lo que yo les narro a ustedes, les estoy contando que entonces mi orientación o mi deseo de obtener esas respuestas se tuvo que ir un poco más atrás porque mi madre, mi abuela y todas las generaciones que vinieron antes de mí ellas tenían unas prácticas que en alguna medida yo las heredé de ellas no me las enseñaron en la universidad y en alguna medida podían generar podrían reñir entre sí, podrían no ser amigables entre ellas entonces yo necesitaba comprender eso de igual manera nosotros culturalmente seguimos teniendo unas comunidades comunidades que identificamos como indígenas donde estas comunidades indígenas las mujeres gustan de no querer asistir a la institución para parir porque en la institución ellas deben parir en posición o sea, tienen que estar acostadas en la camilla y ellas están acostumbradas a parir en posición de cuclillas y tenemos unas comunidades, unas bellas mujeres negras que ellas tampoco quieren asistir al parto institucional porque ellas buscan de parir acompañadas de cantos y de unos rituales que pueden llegar a ser muy interesantes pero que también en alguna medida generan controversia con la legislación y con el dominio que pretendemos tener en las instituciones todo ello me llevó a que yo empezara a hacer un trabajo y en ese trabajo yo siempre declaré que era una enfermera y en ese trabajo y en esa declaración de enfermera que siempre he querido mantener a lo largo del tiempo y que quiero que siempre conozcan en todos los escenarios en los que me presento, gusto y ahí es cuando empiezo a declarar mis gustos por querer conocer algunas cosas en filosofía y algunos apartados en historia entonces empecé a hacer algunas lecturas de algunos autores y es ahí cuando empiezo como a ubicarme un poco en lo que nos motiva para este encuentro ¿por qué hice este relato? ¿y por qué hago este abre bocas? porque para mí es interesante quiero presentar un autor que me ha acompañado y con quien yo he vivido como esa experiencia de investigación y que yo he hecho interpretaciones de él y lo he utilizado y me ha apoyado en su conocimiento pero con lo que yo digo con ese primario conocimiento que tengo en lo que es historia entonces este autor al que quiero pasarles a presentar se llama Reinhard Koseleck y él utiliza o en la historia a nivel general utilizan varias palabras o varios conceptos que pueden llegar a ser de interés en investigación histórica o en historia normalmente es muy importante que cuando uno hace estos acercamientos no vaya a incurrir en anacronías o en asincronías y es que yo haga narraciones que van por fuera de ese momento del que yo hablo y yo a ustedes les empecé a hacer una narración que iba desde el periodo prehistórico y he estado hablando del hoy entonces pudiese parecer algo como absurdo que yo pretenda contar una historia o que pretenda hacer un acercamiento cuando yo hago esas declaraciones que irían en total desacuerdo con esas declaraciones que hacen los historiadores es ahí cuando como que me aventuré y le pedí en la universidad a la que pertenezco me inscribí en algunos cursos de historia y les pedí que afectuosamente me aceptaran y permitieran que yo llegara con todo mi interés pero con todo el desconocimiento que yo tenía de sus áreas de formación y compartí con ellos algunos cursos y me fueron acompañando en todo este proceso que les quiero narrar entonces en historia eso es importante o sea que yo sea una persona o una investigadora que mantenga unas diacronías o sea que yo mantenga una secuencia en una narración y que en la que yo presente de una manera adecuada el suceso o el fenómeno de interés dentro de un periodo cuando yo hago ello pues como cuando yo me enfrento a esto tuve en alguna medida como alguna crisis teórica en la cual yo le planteaba a los profes de historia y les decía pues que yo tenía un dilema muy grande porque yo debía resolver una inquietud que tenía partiendo de que era una enfermera pero que tenía unos desacuerdos con la historia o que no me ayudaban entonces este grupo de historiadores e historiadoras me presentaron a este autor que se llama Reinhard Koselec y asumí como ese interés por pretender comprenderle un poco o comprender su pensamiento y también aquí quiero hacer como otra claridad quienes tengan mucha profundidad en la historia me disculpan pero me parece que es importante sentar como algunas claridades que tienen en el punto de vista histórica entonces es también que es importante que yo cuando hago una investigación histórica declare el espacio en el cual me voy a mover en la zona geográfica y ahí hago mi declaración enfermera y es que si yo me ubico en el metaparadigma de enfermería sería el ambiente en el cual yo me ubico y yo estoy hablando de que mi cultura tiene mujeres afro tiene mujeres indígenas tiene mujeres que somos mestizas que tenemos como la mezcla de toda esta cultura y entonces yo tendría que ubicarme como en todos esos antecedentes que tenemos para poder hablar con mayor propiedad o poder contar esa historia que yo pretendía comprender para mí y poder presentarle a las otras personas entonces ahí tenía como esa otra dificultad lo que era definir el tiempo lo que era definir el espacio y con estas claridades entonces retomo nuevamente el tema de Koselec presentándolo donde él tiene unos planteamientos muy interesantes y que rompen en alguna medida con la forma tradicional como se plantea también como otra generalidad que deseo plantear en este momento es que normalmente el tiempo desde una perspectiva física lo veríamos como tiempo reloj para mí en este momento en América son las 11.58 de la mañana para ustedes creo que ya está finalizando la tarde tratando aquí de hacer el laxo de las seis horas que tenemos entonces mírenme que yo tendría que ubicarme en ese tiempo reloj y eso plantearía mis objetivos ustedes están cercando a la hora nocturna de ustedes yo apenas estoy en la mitad de mi hora laboral entonces mírenme que el tiempo puede representar algunas dificultades cuando estamos hablando desde diferentes zonas geográficas el tiempo también es en ese sentido podría verse como algo subjetivo como algo que depende de depende del movimiento y del lugar del que yo me estoy ubicando y el tiempo también podría depender desde una perspectiva cuantitativa o desde una perspectiva cualitativa y ahí estoy haciendo la invitación o la introducción de lo que es la perspectiva investigativa a la cual yo puedo acercarme desde el componente histórico Aristóteles planteaba y ahí no me voy a entrar en el conocido terreno de Juan Diego pero simplemente quiero decir que Aristóteles planteaba que el tiempo es algo muy relativo que es lo que yo les estoy planteando en este momento y son los fenómenos lo que sustentan como ese espacio entonces yo les hablo de un fenómeno en el cual me voy a en el cual conozco un poco más y es en el cual estaba haciendo mi narración que es el tema de la partería como en algunos momentos o como lo designamos y es como la forma cultural más que más nos identifica a nosotros la partería entonces el fenómeno es el que me sustenta ese espacio o sea qué tanto lo tengo que conocer y qué tanto me debo desplazar para poderlo hacer entonces cuando yo hago esa unión entre el tiempo y el espacio yo digo que me estoy acercando a una investigación de carácter histórico y en esa medida yo debería hacer una declaración tradicional y es una definición que en algún momento hay un autor que acoge mucho en investigación histórica que es Fernan Braudel este autor normalmente ha hecho declaraciones de corto, mediano y largo duración que es donde yo ubico investigaciones históricas en un espacio determinado yo debería de declarar si mi investigación se hubiese desarrollado en el siglo XX siglo XIX o siglo XVIII con el relato que les estoy haciendo yo no podía ubicarme en ninguno de estos periodos pues porque yo necesitaba moverme de una manera mucho más tranquila mucho más flexible para poder llevar a cabo mi trabajo pues resulta que el autor que les estoy presentando Koselec él me dice que la velocidad del tiempo es una metáfora que yo puedo hacer uso de ella y yo me puedo desplazar de una manera tranquila y libre entonces Koselec fue un filósofo historiador que estuvo entre 1923 y 2006 y su escrito o con el cual yo tuve más cercanía son los extractos del tiempo que es el texto que él acoge yo simplemente les envié dos artículos que me parecía que era una interesante orientación o presentación que hacían desde el autor desde algunas miradas desde algunos acercamientos pero él como tal se ubicó en este periodo del tiempo y él y tuvo unos acercamientos y hizo algunos planteamientos acerca de lo que era el espacio el tiempo y a él tiene una especial un libro que es con relación a los conceptos Koselec él dice que los fenómenos son los que sustentan el espacio o sea aquel fenómeno que está generando mi interés es el que sustenta el momento o los lugares a los cuales yo tenga que desplazarme para poderle dar respuesta a este fenómeno entonces desde lo que yo les planteo el espacio podría estar o sea se podría representar desde miradas filosóficas o podría estar ubicado en un espacio económico o desde la mirada de las ciencias naturales o sea yo podría tomar tantos elementos como necesite para explicar en mi caso el fenómeno de parto para nosotros tuvo muchos intereses económicos cuando yo les planteaba que se trasladó al espacio institucional fue un importante interés económico social político de la época que hizo que esta práctica se trasladara de una forma doméstica tradicional como se llevaba con unos intereses científicos muy marcados pero con un importante interés económico y este autor en alguna medida me permitió que yo pudiese hacer esos análisis o tener esos acercamientos comprensivos con la forma en que él planteaba entonces voy a leer solamente un fragmento de su libro sobre extractos del tiempo donde dice que la historia de las representaciones del espacio en la cuenta de la filosofía de las ciencias naturales que ha tenido una gran influencia sobre la economía y la política pero que no atañen a la historia del espacio que es el tema de los historiadores que la geografía de la geografía o la política o la historia o sea realmente yo tengo que saltar tengo que saltar esa geografía tengo que saltar ese espacio y me tengo que ubicar en los momentos o en los efectos económicos y políticos que en algún momento me pudiesen interesar eso es lo que marca en algún momento sus aportes y que es lo que a mí me motivó para tener en cuenta el trabajo que realicé esa estrecha relación que yo debería tener entre el espacio y el tiempo él utiliza una metáfora dice que son formaciones geológicas que alcanzan distintas dimensiones y profundidades es ahí cuando yo puedo profundizar o quedarme tan en la parte superficial como necesite o como desee para hacer los procesos comprensivos en ese orden de ideas es cuando él también tuvo otro apartado en el cual plantea y dice que esos acercamientos o esas comprensiones y él ahí tuvo como mucha afinidad con el pensamiento de un filósofo como Wihand Diltai donde decía que cuando yo quería plantear una historia o cuando quería plantear un proceso comprensivo tenía que unirme o anclar definitivamente todos esos connotaciones o todo aquello que pudo influir en que el fenómeno cambiara mucho o poco en cada uno de los acercamientos o de los momentos que se han ido viviendo cuando yo les planteo a ustedes como esa dinámica o cuando les planteo como esos apartados que yo hago con relación a Reinhard Koselec es cuando yo hago o planteo mi interés o fue como la dinámica que yo quise realizar para poder llevar a cabo mi trabajo en su perspectiva hermenéutica comprensiva pero con este apartado histórico entonces fue cuando yo me ocupé de hacer ese acercamiento y de hacer ese acercamiento con diferentes profundidades entonces en alguna medida yo me acerqué a fuentes primarias en una perspectiva histórica hice una lectura de esas fuentes y la lectura que yo hice de cada una de esas fuentes me dieron como esas luces o me dieron aquellos elementos para que pudiese llegar y dar una explicación pero una explicación tal vez no numérica tal vez no de citar y citar fechas sino una explicación que va mucho más allá y ese precisamente es un interés de las investigaciones históricas es superar el tema de los de citar fechas y de citar de una manera solamente ascendente numéricamente sino que yo puedo permitirme el ir y venir tantas veces como yo necesite acercarme en esos procesos comprensivos en esa medida es como yo pudiese decir que esa narración con la cual yo inicié mi presentación y que les narraba parteras y todas las situaciones que viven hoy y la forma en la que yo necesitaba comprender o entender por qué tenemos una forma tan tan diversa de ser no solamente somos diversas y diversos naturales sino que somos también diversos y diversas culturales que yo pudiese entender cómo podría yo como enfermera ofrecer esas prácticas de cuidado o acercarme a esas diferentes culturas y que pudiésemos dialogar y que pudiésemos interactuar en diferentes espacios que nos permitieran esas cercanías es la forma en la que yo he desarrollado la dinámica o llevé a cabo la tesis y que encontré encontré que lo que hoy encontramos tan diverso y encontramos como tan tan poco comprensivo y que en alguna en alguna medida el pensamiento científico con el cual yo me formé hemos querido imponernos a esas otras formas de conocimiento oral de transmisión oral de conocimiento y que son totalmente válidas y que las mujeres parteras quieren seguir manteniendo y defendiendo no quererse ver perdidas en el conocimiento científico se sigue manteniendo como a lo largo del tiempo ellas han perpetuado su conocimiento pero es porque ellas han mantenido esa transmisión o sea nosotros pensaríamos o creeríamos que el conocimiento escrito que el conocimiento que es atravesado por la educación es el único conocimiento válido y ellas definitivamente han sido muy expresas en mostrárnoslo no en decirlo sino en mostrárnoslo en perpetuarse desde todos los periodos y han pasado por todos estos siglos y se siguen manteniendo y es que ellas no no transmiten su conocimiento desde una perspectiva escrita ellas lo siguen transmitiendo por oralidad lo siguen transmitiendo por imitación y es la forma en la cual ellas lo siguen haciendo y nosotras desde la formación que tenemos en enfermería desearíamos acercarnos a estas comunidades acercarnos pero en una forma muy de diálogo de saberes no de imposición sino en una forma de diálogo que nos permita precisamente en el mismo lenguaje que nos plantea el autor Coselec traer ese conocimiento que ha sido o que ha trasegado esos diferentes siglos esos diferentes momentos del conocimiento esas diferentes profundidades y poderlo ubicar en la misma línea de importancia que puede llegar a tener el conocimiento científico que cotidianamente hemos querido darle relevancia o mantenerlo como en un punto de superioridad o en un punto de legislativo de reconocimiento la búsqueda o la pretensión sería tratar de que ese ente gubernamental legislativo que nosotros tenemos reconozca ese diálogo el reconocimiento que tuvieron las parteras en el 2016 fue un reconocimiento de patrimonio cultural y ese reconocimiento de patrimonio cultural puede llegar a tener un grado de importancia pero ese reconocimiento de patrimonio cultural las mantiene afuera de la legislación y las mantiene afuera del reconocimiento que ellas pudiesen llegar a tener de sus derechos y de todo lo que implica para ellas yo les decía a ustedes aquellas prácticas que pueden llegar a ser de confort de comodidad de cercanía y que no riñen con el conocimiento científico y que buscan no reñir con todo aquel bienestar que se procura en aras de del cuidado del parto y repito ahí ubicada en uno de los componentes de nuestro holarquía del conocimiento que es el metaparadigma entonces es ese como el algunas de las conocimientos o de los acercamientos que he tenido con el autor y que es el que permite que esa historia vaya y haya podido ser comprendida en diferentes momentos y que me ubique a mí y me permita presentar que existen desde esa perspectiva histórica existieron diferentes tipos de parteras parteras tradicionales parteras certificadas que fueron aquellas que fueron certificadas en algún momento por el saber científico de la época que empezó a llegar y fue la transición para que luego estas parteras fueran desaparecidas porque esa fue la palabra fueron como desaparecidas de la legislación no desaparecidas del escenario social ni el escenario cultural fueron desaparecidas de la legislación pero que ellas han pervivido ahí a lo largo de los años y que ahora con todas estas herramientas de investigación que permiten generar esos laxos o esos nexos en los cuales se busca que se reivindiquen que se haga visible ese saber y ese conocimiento que se establezcan esos diálogos y que se pueda mantener esas conversaciones con estas mujeres esos diálogos y que ahora simplemente no pretendamos que las parteras quieran ir a las instituciones sino que nosotras desde nuestra formación en salud específicamente en enfermería queramos ir a las comunidades como las definimos y queramos dialogar y establecer vínculos con ellas para escucharles y para mirar cómo es su saber y su hacer desde el pensamiento tradicional luego denominado certificado luego aparentemente desaparecido en la legislación pero que ahora busca estar como nuevamente en diálogos y busca tener como esos momentos de poder tener los nexos y poder realmente identificarnos con un conocimiento que trasciende y busca como todos esos diálogos culturales interculturales y que el diálogo no sea solamente entre el saber científico impositivo sino un saber que simplemente lo que busca es interactuar o interaccionar todos esos momentos y todos esos conocimientos que se han dado a lo largo del tiempo entonces miren que fue la forma en la cual Koselec acompañó este proceso investigativo se ubicó o yo quise invitarle para que se ubicara en la en la en el dentro del metaparadigma ubicado en la en la en la en la unarquía del conocimiento como una teoría que llegó a acompañar ese interés que yo tenía de investigación histórica en la completa declaración de que soy una enfermera y que lo que quiero es nutrir ese conocimiento generar esos nexos entre la teoría y la práctica para que todo ese conocimiento que se genera o todos esos procesos comprensivos que yo hice en la investigación me puedan llevar a que yo pueda llevarlos a la práctica en el presente porque eso es también de lo que plantea Koselec plantea como esa circularidad donde no se habla de presente de pasado presente y futuro sino que son momentos que simplemente se están repitiendo son circularidades que se van dando son momentos comprensivos en los cuales yo voy tratando de entender esas prácticas de donde vienen porque esos extractos del tiempo se van dando porque lo que yo soy hoy como enfermera como mamá como ser humano es simplemente un acumulado que se transmite es como si fuera una forma de decirlo como si fuera una genética cultural que ha pasado a lo largo de los siglos y que en alguna medida lo que hace es simplemente invitarme a que yo haga como todos esos momentos comprensivos o todos esos momentos de interactuar y de acercarme de una manera más tranquila como lo he planteado a lo largo de mi explicación me gustaría como propiciar algunos espacios para que hablemos porque creo que no sé si en alguna medida ustedes han generado y creo que ustedes tendrían una gran cantidad de cosas también para compartirme porque somos dos zonas geográficas diferentes pero que desde la perspectiva de Coselec podemos llegar a tener muchas cercanías y muchas compartir y muchos momentos de diálogo que tenemos a través de muchas afinidades porque no tendría que ver zonas geográficas sino sucesos o momentos que se van dando a lo largo del tiempo entonces ahí Juan Diego creo que sería como un primer acercamiento que quise dar con relación al autor muy bien Claudia muchas gracias bueno ahora llega el momento de nosotros de los demás miembros del seminario que podamos intervenir hacer alguna pregunta hacer alguna aportación podéis levantar la mano a través de la herramienta de Zoom podéis levantar la mano físicamente o directamente intervenir así que lo que queráis si no intervengo yo que tengo preparado un par de preguntas para Claudia y así vamos calentando el debate bueno en primer lugar Claudia agradecerte tu participación y lanzarte un par de preguntas a ver desde mi punto de vista lo que yo he leído de Coselec la idea la idea clave que me quedan en la retina en la memoria es el concepto de subtle sight no sé si está así bien pronunciado en alemán pero es como un salto hablan hablan los que saben alemán de que esto es como un tiempo a caballo un tiempo en el que se acelera la historia y Coselec identifica ese subtle sight como el tiempo que va entre el año 1750 y el año 1850 lo que nos va a decir este autor aparte de todas esas otras cosas por las que tú has apuntado es que en ese tiempo en ese periodo histórico de un siglo se produce una modificación cultural que transforma nuestra realidad creo que creo que tiene mucha razón y de hecho si no fuera así seguramente su planteamiento no habría resistido el análisis de otros investigadores y no estaría siendo tan utilizado como lo está siendo en ciencias sociales y en historiografía la cuestión es que fíjate en ese periodo 1750 1850 digamos que es donde se acrisolan todos esos cambios que vienen desde finales del siglo XVI que vendrán en el XVII con todo el pensamiento cartesiano que será al final la construcción de la hegemonía del paradigma científico en el que vivimos actualmente y posteriormente enseguida la revolución industrial la revolución francesa en ese tiempo las guerras napoleónicas principios del XIX pero tú fíjate para nosotros en el campo de la enfermería que esto será la segunda pregunta que te lance pero vamos a la primera en el campo de la enfermería ese Satellite coincide con el nacimiento y primera juventud de Florence Nightingale de 1820 a 1850 en 1849 Nightingale está de viaje por Egipto con una pareja de amigos de sus padres intentando olvidarse de que no la dejan ser enfermera pero en el 54 estará en Crimea y en el 60 estará fundando la escuela de Saint Thomas entonces la primera pregunta es ¿están en conexión esos hechos de Nightingale con el concepto de Satellite de Coselec? es decir podríamos entender que efectivamente en nuestra disciplina también se produce esa aceleración esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta es ¿cómo se posiciona Coselec respecto a la continuidad y discontinuidad histórica? Coselec es un autor de la segunda mitad del siglo XX en esa segunda mitad del siglo XX tú has citado a Brodel a la escuela de los Anales ahí se produce una revolución tremenda en la historiografía en la que hace emergencia también la obra de Foucault que como sabemos es el pensador de ciencias sociales con más impacto en nuestro momento y Foucault va a afirmar que hay una discontinuidad entre diferentes momentos de la historia es lo que él va a llamar las rupturas epistemológicas en las que va a decir que nosotros no somos capaces de comprender a personas que hacen lo mismo que nosotros pero hace cien años antes porque ahí hay un salto cambia ese entorno cultural y aunque parezca lo mismo en realidad no hay manera de unir esas dos cosas otros historiadores serán menos drásticos que Foucault por ejemplo Michel de Certeau al que yo he estudiado con atención en este libro la escritura de la histoire pues aquí va a decir va a decir Certeau que efectivamente hay discontinuidades pero que tiene que haber una continuidad por debajo porque si no no estaríamos hablando de la misma cosa no estaríamos hablando del mismo concepto y ahí termino mi segunda pregunta es ¿en qué medida nosotros podemos porque tú has empezado tu intervención yéndote a los cuidados prehistóricos? y esto me llama a mí siempre muchísimo la atención en todos los manuales de historia de la enfermería ¿en qué medida tenemos derecho a sentirnos iguales o a sentirnos parte de una misma historia común con todas esas personas que han prestado cuidados a lo largo de la historia? porque fíjate en nuestro entorno ¿no? hay mucha gente y gente de tu país con la que he coincidido hace poquito tiempo que plantean que el cuidado tradicional a la mujer de parto lo están dando mucho mejor las doulas ahora mismo que las matronas las matronas somos enfermeras somos enfermeros especialistas y sin embargo ellas creen que están más en conexión con esas prácticas de cuidado de autocuidado respetuoso a lo que tú has hecho referencia de lo que estamos nosotros bueno ahí te lo dejo ya lo logré bueno gracias Juan Diego con respecto a la cercanía a ver no sé si si en esa si procuro dar respuesta con un ejemplo cuando nosotros cuando yo narraba que nosotras mientras Flores Nightingale estaba como con toda esta cercanía y con toda esta producción teórica y todos estos movimientos que ella se estaba generando yo decía nosotras en América estábamos viviendo otros momentos y eran los momentos en los cuales no teníamos posibilidades educativas en general porque pues porque la educación no estaba vista para nosotras las mujeres nosotros debíamos quedarnos en casa en el proceso en el cuidado doméstico pero se dan algunas particularidades y alguna particularidad es un que esa fue otra un encuentro en el que estuve en otro espacio y es que tenemos por ejemplo un pequeño escrito de la Cruz Roja Antioquia donde se resalta el papel de la Cruz Roja y se resalta como una cantidad de 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 prácticas o como un legado como un listado de 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 cumplimientos que deberíamos tener para dar cuenta de ese cuidado y en aquella medida ya nosotros sabemos que que la enfermería que en Flores Nighting el perdón tuvo gran influencia en en lo que fue esa conformación en lo que fueron esos momentos con la Cruz Roja entonces yo pudiese decir que mira que aunque nosotros normalmente no teníamos esa posibilidad hay algunas particularidades o hay algunas situaciones y que esa esa particularidad a la que yo hago alusión solamente fue posible para las mujeres que pertenecían a la clase alta porque nosotras en ese momento también estábamos diferenciadas quienes éramos clase baja tenían unas posibilidades quienes estaban en clase alta tenían otras posibilidades entonces mírame esas esos detalles o esas particularidades que que se dan en la en el mundo o en lo general que yo pudiera hacer alusión yo podría decir no en general estábamos ahí pero hay algunas particularidades en las cuales yo tengo que hacer alusión para establecer aquellas diferencias en las cuales yo puedo ubicarme con o identificarme con situaciones que estaban o con momentos que se estaban viviendo en otros espacios o en otras zonas Concha cuando tú quieras puedes activar tu micrófono A ver no sé si estoy bien centrada porque realmente no he no he llegado a leer al autor de referencia pero en relación al tiempo espacio en la época de mitad de los años de los años de la mitad del siglo XIX la situación en España no se debería diferenciar mucho en términos enfermeros de la de Colombia porque primero se regularizó la ley de las matronas con la ley Moyano que fue en 1857 y en la segunda parte del siglo XIX fue bastante compleja y bueno tenemos tenemos alguna tesis doctoral sobre todo una que analiza todos los manuales todos los profesores que tuvieron porque eran profesores de las facultades de medicina la otra cosa que quería y es muy interesante porque a veces cuando se habla de la ciencia se habla de utilizar la ciencia como poder no como no como bondad solamente o como conocimiento para la humanidad sino un poder que está en una élite y además en una élite en esa época claramente masculina otra cosa sería en otro momento por ejemplo un criterio que utilizaban los los tetras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX era decir que las matronas pues eran muy sucias cosa que pues hombre podían decir otras cosas pero decir que eran sucias pues que es una práctica heredada precisamente la higiene y el semelweiss que fue el que vio que morían menos mujeres cuando las atendían las matronas que atendían a población pobre porque se lavaban mientras que los médicos y los residentes de medicina salían de hacer disecciones y atendían a las matronas y tenían fiebres puerperales y morían y eso le costó la vida a Semelweiss porque lo mandaron al psiquiátrico y acabó mal y son contemporáneos prácticamente la otra cosa que quería decir es que en esa época contemporánea de Flores Nettingal es por ejemplo la que se llama Soledad Torres o Manuela Torres según se usa el nombre cristiano o sea de origen o de religiosa que fue la que después propició la creación de las hierbas de María que son las enfermeras de noche y es que como como Flores Nettingal también tuvo una llamada para hacerse para hacerse religiosa en este caso pero religiosa para cuidar a los enfermos y en el caso de Soledad ella aprendió mucho cuando trabajaba de noche porque le daba tiempo a leer muchas cosas y hablaba con los médicos y aprendía fue un autoaprendizaje es decir que era un recurso que tenían muchas mujeres no solo en el siglo XIX sino en otras épocas anteriores para poder tener su propio proyecto personal hacerse religiosas en el caso español católicas en otros serían otras y luego la otra cosa que quería decir no sé si me adelanto a otras preguntas pero quería contaros que por ejemplo el parto vertical que es una práctica indígena el parir en cuclillas y el parir tirando una cuerda de un árbol o de una viga para ponerse en posición de cuclillas para favorecer la dilatación y llevar el ritmo del parto es una práctica que está validada científicamente en los países escandinavos no sé si en Suecia ahora mismo no recuerdo autores porque pero podía bueno no hay aquí ninguna matrona de mi equipo que podría añadir más claridad pero pero por ejemplo ese tipo de cosas no lo reconocen muchas sociedades obstétricas no lo reconoce no lo quieren reconocer y ese sería un poco lo que tú has dicho o sea la idea de unir prácticas ancestrales que sabes que funcionan y que son respetuosas con lo que es la ciencia pero no lo quieren reconocer no lo recondicionan para mí es una cuestión de poder tú fíjate en el siglo XXI que estamos en Zaragoza es habitual encontrar no sólo médicos o sea no sólo médicos obstétricas sino médicas obstétricas e incluso estudiantes de EIR de obstetricia no de EIR no de MIR que dicen ¿cómo? ¿cómo va a decidir una matrona cuándo tiene que pasar una mujer a paritoria? porque sólo tiene que hacer un médico a estas alturas a ver cómo se explica eso no sé si ayudo o disipo el debate no lo sé bueno participa que no está mal en eso estamos todos ¿no? ¿quieres contestarle Claudia? por favor a mí me gustaría inspirada en lo que estaba comentando Concha muchas gracias y con lo que vos también decías Juan Diego me gustaría decir dos cosas primero por ejemplo algo que yo vivencio y que me parece a mí que en alguna medida lo que hacemos es perpetuar esa hegemonía obstétrica es la práctica o la visión que se está teniendo en este momento nuestro espacio de lo que es las dulas a qué me refiero o sea me refiero es a que en alguna medida el lugar que están ocupando las dulas es muy de cercanía o totalmente en dependencia de los tetra entonces en esta línea de pensamiento es como tratar de utilizarlo o mostrarlo como si fuera una humanización del parto que de entrada es algo que es natural en las mujeres nativas indígenas o afros ellas o sea son miradas totalmente diferentes ellas lo hacen de una manera muy natural muy cercana con su cultura no en una forma tan medicalizada y en nuestro espacio geográfico es muy común que existan unas diferencias de clases sociales bastante marcadas y se ve esa práctica de dulas en extractos sociales muy altos donde el acceso al común de las mujeres no es el mismo o sea no es asequible entonces ahí es como una discusión que yo a veces he tenido y es cuando yo digo qué tan solidarias y solidarios podemos llegar a ser con un parto con una mujer pariendo que realmente pueda acceder desde todo el potencial de cuidado que yo le pueda entregar y sin que yo tenga que ubicarme en alguna clase social para poder acceder o no acceder a ella y con relación a la parte de la suciedad y eso también eso hace parte de la parte histórica y es que precisamente quienes fueron denominadas y esos análisis realmente no no gustan mucho es que quienes fueron ubicadas en la parte sucia estudiantes del área de medicina de obstetricia también fueron en algunos documentos que uno encuentra de fuentes primarias también eran ubicados como con prácticas no muy adecuadas de asexia entonces realmente pero se necesitaba políticamente ubicar a las parteras en una zona de desventaja o que o que facilitara o que o que diera las herramientas propicias para que ellas pudiesen salir en la época de la legislación entonces yo creo que son análisis que hay que entrar a mirar detrás de o mirar después de y ahí son posturas interesantes que también invita a otros autores de Johan Scott con su perspectiva de género y otras miradas que hay que entrar ahí en el escenario de la revisión teórica gracias bueno voy a introducir ahí una cuestión a lo mejor Francisco ahora quiere comentar algo al respecto porque en toda tu intervención estoy viendo el interés Claudia de señalar esa diferenciación entre hombres y mujeres que evidentemente forma parte de nuestra cosmovisión actual el tener en cuenta el sesgo de género y llevarlo estar atentos a llevarlos a nuestras conversaciones a nuestros escritos analizar todo teniendo en cuenta esa variable la cuestión es que no sé hasta algunas veces no sé si de verdad aplicamos ese criterio con rigor en todas las épocas históricas y por eso digo por un lado el tema vuelvo la idea de Coselec del Sattleside de la aceleración entre 1750 1850 ese periodo si lo miramos históricamente podemos ver ahí el predominio de Inglaterra respecto a Francia y la que después le dará el paso a Estados Unidos a partir de la guerra de secesión en 1862 y después la primera guerra mundial que será la consolidación de Estados Unidos como primera potencia pero ese periodo ese siglo 1750 1850 es el siglo de Inglaterra no es de extrañar que después de ese siglo justo como decíamos al final de ese periodo sea una británica sea Nightingale la que inicie un movimiento de renovación de la enfermería pero en esto perdonadme yo estoy intentando sinceramente entender a Nightingale conocerla pero me parece que hacemos un vacío muy grande primero un vacío muy grande respecto de nuestra historia de nuestro propio espacio hispánico es decir en la España que va desde la reforma protestante hasta 1750 que enfermería y no es una tontería que la orden de San Juan de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios se funde en el siglo XVI y que tenga una influencia en América tremenda durante esos dos siglos sin embargo y que además esté protagonizada por varones sea una enfermería hecha por varones y sin embargo eso parecemos no tenerlo en cuenta en nuestros análisis permanentemente podemos debatir de eso se trata ojalá yo consiga meter un poco el dedo en el ojo y alguien salte pero sí creo que hacemos una feminización permanente y constante de la práctica enfermera a lo largo de la historia y eso desde mi punto de vista tiene dos problemas uno que oscurece la participación del sexo masculino en lo que ha sido la enfermería titulada digamos o la enfermería oficial y por otro lado que establece un nexo de continuidad entre prácticas que han estado fuera de procesos formativos y otros que han estado dentro eso lo hacemos legítimamente o sea estamos llamando cuidados de enfermería a lo que ha hecho gente que no tenía titulación y lo estamos haciendo ¿eso está bien hecho o no está bien hecho? no sé si alguno queréis participar en este sentido a mí me ha picado no sé si Paco quiere Francisco ¿quieres hablar después? después de Concha bueno muy bien a ver yo me iría más atrás es decir yo no soy experta en el tema de órdenes religiosas pero tenemos aquí a Francisco Ventosa tenemos a los hermanos Sobregón tenemos a Manelo Amezcua que hizo la tesis precisamente sobre la como le llama ahora no me acuerdo es decir todo el periodo de las órdenes religiosas que mayormente son masculinas pero yo me voy a antes ¿qué es lo que había pasado antes? ¿qué es lo que empieza o sea ¿qué es lo que pasa en el siglo XV y en el siglo XVI? que hay una enorme una enorme destrucción de mujeres sobre el tema de la caza de brujas que es que eso es un hecho eso está muy estudiado y hay muchísima biografía y esas mujeres eran las que habían tenido empíricamente y lo compararíamos con las comunidades indígenas actuales en Colombia las que habían tenido todo el conocimiento y la práctica de las herboleras las curanderas no se les llamaba pero claro cuando esas mujeres se veían haciendo eso para la mayoría de la población no se les dejaba entrar en se crea la universidad para minorías minoritarias es decir siempre bueno no me no me quiero enrollar porque este es un tema que me gusta mucho leo y escribo y siempre me falta información y acepto todas las críticas que queráis pero yo estaría de acuerdo con Ryan Eisler la del Cáliz y la espada que es un libro que publicó hace 30 años una mujer austriaca judía que tuvo que huir de Austria en la época de Hitler y fueron a Cuba ella se crió en Cuba por lo cual sabe español después pasó a Estados Unidos es una mujer muy interesante tiene ochenta y tantos años escribió un libro hace 30 años y ahora se está haciendo famosa y ella habla de la transición social cada vez que hay una redistribución en la sociedad que una sociedad se hace más igualitaria y no habla solo de Europa habla de lo que ella conoce más algo sucede para volver hacia atrás y en ese volver hacia atrás siempre se margina más a las mujeres pero mira Concha perdona yo veo aquí tres elementos ahora te cedo la palabra Claudia pero quería aclararme a ver si consigo exponer mi punto de vista veo tres elementos que debemos tener creo en cuenta uno es la ciencia hemos hablado de ciencia permanentemente es decir la ciencia es una de las maneras en las que el pensamiento racional se configura como posibilidad pública de diálogo público sobre la razón lo que entendemos ahora mismo por ciencia en la que no entran las mujeres hasta muy tardíamente bien ahí está la ciencia que es la tradición la traducción de la palabra latina es ciencia que traduce conocimiento y no el conocimiento no ha sido siempre un conocimiento basado en la experimentación como hacemos ahora desde el siglo XVI para acá en el siglo XII había una ciencia solo que no era una ciencia experimental sino una ciencia basada como ha dicho antes Claudia en los planteamientos aristotélicos después tenemos una institución que permite que deja o no deja participar en el ámbito público de los cuidados de salud esa institución puede ser desde la universidad medieval hasta el protomedicato o lo que queramos es decir hay una parte del estado hay una parte de la organización social que da la legitimidad social para participar o no de forma pública de esos cuidados y en tercer lugar el tercer elemento es ese conjunto de saberes prácticos que vienen transmitidos por la tradición y que se aprenden se van traspasando de generación en generación a través de un uso práctico de unas ciertas habilidades yo creo que todos somos capaces de reconocer creo que no se me escapa ningún elemento fundamental en la construcción disciplinar de la enfermería la integración de esos tres saberes de esos tres elementos en nuestro momento actual todos los que estamos presentes menos Pedro que hasta donde yo sé no es enfermero pero los demás somos enfermeros en base a la unión de esos tres principios un aprendizaje práctico basado en la transmisión de conocimientos tradicionales cosa que recibimos en nuestro entrenamiento práctico el uso de la metodología científica tal y como la entendemos en el siglo XXI basada en la experimentación y por supuesto desde hace 30 años basada en la evidencia y finalmente que esos dos cuerpos de conocimiento el práctico y el teórico científico estén avalados y certificados por parte de la institución estatal bien en nuestro momento actual esas tres cosas están juntas la cuestión es en otros momentos anteriores esas tres cosas no han estado juntas en las personas que han prestado cuidados de salud en la atención al parto por ejemplo en las doulas actuales no están esas tres cosas juntas ni hay muchas veces un pensamiento científico claro ni hay una aprobación del Estado simplemente hay una transmisión de saberes tradicionales que puede estar muy bien pero no tienen estas otras dos elementos mi pregunta es cuando nosotros hacemos historia de la enfermería y por lo tanto miramos hacia atrás y decimos historia de la enfermería porque pensamos que hay un concepto llamado enfermería del cual podemos trazar una continuidad estamos incluyendo en esa continuidad a gente que no comparte con nosotros alguno de esos tres elementos y mi pregunta es ¿de verdad lo que nos une a esos otros grupos anteriores de cuidadores es el saber transmitido? porque tú has hablado antes Claudia de cómo nos condiciona nuestro espacio nuestra situación yo tengo para mí que nuestra aprobación institucional y nuestro saber científico condicionan muchísimo nuestra manera de actuar como enfermeros muchísimo de hecho no es baladí que haya un enfrentamiento bestial en un montón de países entre las matronas y las doulas porque se basa precisamente en esta diferenciación la doula se reivindica a sí misma como la portadora de un conocimiento tradicional de cuidados respetuosos con la mujer y sin embargo la matrona le dice muy bien ¿y qué pasa con la aprobación institucional y qué pasa con el conocimiento científico? porque no solo se trata de respetar la autonomía de la mujer de la cual yo soy un enamorado pero ¿y qué pasa con las tasas de mortalidad infantil con las tasas de mortalidad materna con la morbilidad infantil y materna? ¿qué pasa con todo eso? ¿qué pasa con la seguridad? ¿usted está en condiciones de acreditar las mismas tasas de mortalidad infantil que tiene este modelo? entonces ahí es donde está mi pregunta discutiendo a partir de esta idea de la historia de Ecosel es decir los tiempos no son iguales y probablemente estamos lanzando una continuidad cuando hacemos historia de la enfermería que es para mi gusto de trazo demasiado grueso Francisco quería decirnos algo al respecto Claudia Claudia tenía la palabra Claudia y después tú Francisco no yo 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 quisiera no yo quería referirme al componente que hacía Juan Diego con relación a la participación masculina a ver la experiencia y el entre líneas que uno debe de hacer y es un esfuerzo y yo creo que yo ahí soy uno mucho al pensamiento de Concha es que las mujeres no hemos estado visibles por mucho tiempo y por muchos siglos entonces en nuestro contexto la participación de la mujer no estaba bien vista o sea las mujeres no nos educábamos y lo que hacíamos era simplemente lo que se nos posibilitaba entre tanto los hombres que podían acceder a esa otra forma de conocimiento ellos estaban interesados y es lo que yo encontré en las fuentes ellos estaban interesados en algo que tuviese un reconocimiento social y era la formación en medicina entonces cuando se inició la formación para nosotros en enfermería no había mujeres o sea no hay registro de mujeres que estuviesen ahí matriculadas en esos cursos de formación porque no era de gusto o sea no era de exclusión de nada sino que no estaba ahí visto en esa parte Francisco ¿quieres intervenir? ¿quieres intervenir? ¿quieres intervenir? no te oímos tienes el micrófono desactivado ahora 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 no vamos a ver tengo un follón un montón en la cabeza pero me gustó el principio yo me voy al principio de los principios de Claudia ¿no? porque lo oí no por lo que estamos diciendo es decir cuando ella dice enmarca la investigación en el espacio y en el tiempo en España decimos tiempo y espacio ¿no? en el espacio y en el tiempo pensé en cierta manera cosas que estamos diciendo ahora ¿no? es decir claro en el siglo XXI hace un juicio precolombino colombino y postcolombino concretamente en América y eso lo traslada a Europa igual ¿no? pues tiene sus riesgos yo pensé que quizá me gustó la idea porque centrar las investigaciones en los tiempos con todas sus consecuencias no digo que no se haga un análisis posterior porque si no no evolucionaríamos pero fijaos bien que estamos estamos ejerciendo una serie de no digo ahora en este siglo sino en general en los tiempos anteriores a nuestra evolución histórica en la enfermería y luego lo comparamos sin darnos no dice sin darnos cuenta pero sí entiendo que es muy próximo a la realidad de hace 50 o 60 años lo digo de hoy ¿no? entonces yo entendía o entiendo la historia sin entrar en eso que después se entra no cabe duda se hace los análisis esa es la evolución pero la riqueza de los espacios y los tiempos es lo que yo me ha gustado mucho eso pero sin entrar sin ser no un cronista tampoco no somos cronistas pero sí esa riqueza que me ha gustado mucho y la pienso yo elaborar para mí porque hasta ahora no digo que no la hagamos pero de la forma que lo ha planteado me ha encantado en tu propia evolución personal y científica ¿no? en esta evolución o al menos así lo he entendido yo posiblemente puedo estar yo equivocado pero bueno yo así lo he entendido y como el aprendizaje es para uno pues si discrepa del ponente o del maestro pues bien sea ¿no? eso entiendo yo que para mí y con esto tengo testigos ¿no? tengo a ella concha que desde el año 76 estamos trabajando o sea tengo testigos de que de que no no tengo rasgos de machismo sino era solo 52 escuelas de enfermería en Madrid y estaba yo solo con 50 50 directores de enfermería y cuando se trataban de hablar ella decía concha bueno callarnos callaros que va a hablar Paco que va a hablar un hombre es decir que que si vamos a la historia pues tenemos historia con si yo para poder escribir más de lo que escribimos pero quiero decir con esto que no lo digo como excusa pero siempre me ha preocupado el que el que no mezcle yo mi presente con el pasado y y haga un análisis a veces sin darnos cuenta un poquito cruel no sé si si me estoy excediendo en mi parecer ¿no? es decir por ejemplo la semana pasada me invitó a la Universidad Autónoma de México que estaban acelerando los 500 años de todo el proceso de la de la de la de España a América y en general pero se estaban centrando en México y me provocaban mi participación como orden hospitalaria claro yo yo les dije nosotros hemos ido fuimos a América y estamos en América desde mil y desde mil quinientos noventa y tantos con tres años de ausencia que fue cuando España estuvo con ese problema de la desamortización porque en tres hasta tres años antes quedó un hermano en Cuba por lo cual la desconexión fue muy poca nosotros hemos ido a curar y cuidar desde ese acto no desde la sacramentalización nosotros no hemos ido y no hemos ido a América sacramentalizar hemos ido a cuidar y y entonces me pedían la participación como un valor no de la de la así como no sé otras congregaciones otros espíritus religiosos pues incluso en esas universidades los jesuitas los agustinos etcétera porque hablaba estaban todas las instituciones invitadas y entonces y qué diferencia no sé si me estoy extendiendo pero qué diferencia teníamos nosotros con estas órdenes sacramentales es que nosotros al ver que no podíamos dar el cuidado espiritual por no ser sacerdotes desde el momento que nos fundamos con una con una constitución en 1572 y ahí se solicita que un hermano sea ordenado para esos cuidados fijaos que estamos en el entorno de cuidados para administrar cuidados espirituales pero con una salvedad ese hermano que se ordenaba quedaba exento de poder aspirar a ninguna otra responsabilidad del norte o sea pasaba la cola con qué objeto de que nunca se transformara en clérica la institución entonces eso parece un poco estoy mezclando religioso y tal pero para que veáis si analizamos ahora esto de 1595 que llegamos pues fijaos y de hecho todavía está vivo en América en ese aspecto el espíritu de muchas naciones lo tiene en vivo no sé si yo me he extendido no sé si no he preguntado nada pero me quedo con el espacio y el tiempo y mi trabajo de investigación dentro de la historia ser lo más ecuánime a la hora de lógicamente hay que traerlo al momento presente pero aportar todo aquello en aquel momento sin mezclarlo con el juicio que es cierto yo no digo que no es cierto pero que la mujer no existe la mujer no es visible o la mujer ha hecho pero en aquel momento como hacían sea precolombino sea colombino sea hispánico el espacio y eso trasladando en América pero después también ocurre en los espacios de otra parte del mundo no sé Diego si yo me he seguido a 8 tú estás en tu casa así que hablas lo que te parece siempre dentro de lo razonable así que estamos entre estudiosos así que tenemos todos que escucharnos con calma y aprender yo me quedo una cosa de la que acabas de decir Francisco estoy esta semana este año he vuelto a dar clase de historia de la enfermería después de varios años y estamos haciendo comentarios de texto de diferentes periodos históricos y esta semana pasada comentábamos las 95 tesis de Lutero y cómo a partir de ahí se desarrolla un cambio de modelo cultural que va a llevar a la profesionalización de la enfermería tal y como la entendemos que evidentemente tiene una enorme conexión con lo que hablábamos antes con Florenda pero fíjate tú esto que planteabas una orden hospitalaria fundada por Juan de Dios siglo XVI prácticamente coetánea de la compañía de Jesús curiosamente la compañía de Jesús obliga a sus integrantes a hacer el mes de hospitales los obliga en el siglo XVI y los sigue obligando ahora pero es completamente contrario a vosotros en el sentido de en la orden de San Juan de Dios los hospitales son lo primero y la sacramental lo segundo y de hecho fijaos que hacéis unas constituciones en las que estructuralmente se dice nuestra pretensión no es ser clericales y sin embargo la compañía de Jesús pone el prisma distinto nuestra función es la evangelización es la enseñanza es la catequesis pero que no se nos olvide que este contacto con el sufriente es fundamental para mantenernos activos bueno pero pero más allá de esa diferencia fíjate lo que nos queda en el pensamiento histórico contemporáneo lo que saben las criaturas por las que trabajamos sobre esta época es que la iglesia católica es una institución dogmática es una institución jerárquica es una institución totalitaria y es una institución prácticamente alejada de cualquier principio que se pueda acercar a la democracia esto cualquier persona que lea que lea los documentos o esto mismo que tú acabas de decir tiene que llegar a la conclusión de que esto es mentira entonces ¿por qué? ¿por qué toda la enfermería tardomedieval y moderna entre la cual vosotros estáis claramente insertos ¿por qué esa herencia nos queda en el olvido en el baúl de los recuerdos y sin embargo estamos todo el día manejando conceptos que vienen de un mundo protestante que por lo tanto culturalmente nos resultan ajenos atención a la mayoría de nosotros tanto americanos como españoles nos resultan ajenos porque no es nuestra cultura y sin embargo desde ahí de donde se ha construido la enfermería moderna yo ahí me gustaría saber qué me puede ofrecer Coselec y la historia de los conceptos y lo que sé hasta ahora es que me dice cuidado porque un concepto una palabra con la que tú identificas algo no significa lo mismo en todo tiempo y en todo lugar conectando con lo que tú has dicho sino que la historia de los conceptos es la historia de cómo una cierta palabra una cierta idea se transforma en función de los ámbitos en los que aparece entonces el concepto enfermería igual estamos queriendo trasladarlo de espacio y lugar como si fuera una constante sin serlo puede haber saltos cualitativos discontinuidades históricas muy importantes entre la enfermería del siglo XVI en Alemania la enfermería del siglo XVI en Colombia y la enfermería del siglo XVI en España yo sólo quiero decir una frase nosotros tenemos la herencia del nacionalcatolicismo franquista y eso yo lo digo es una herencia que nos ha marcado por lo menos a mi generación y que es verdad que cuando yo analizo estudio y leo cuestiones religiosas católicas protestantes etcétera con nuestros antecedentes pero el nacionalcatolicismo ha hecho muchísimo daño en la cultura en la cultura nuestra por lo menos en mi generación ya no me atrevo a generalizarlo no sé si estaréis de acuerdo pero podría dar muchos ejemplos ¿no? Concha perdona que te parpé pero estás centrándote en el tiempo y espacio de este momento y no lo trasladas por ejemplo la generación de hoy nos ha dicho Diego con respecto al parecer de la iglesia que tienen ahora pero me encanta lo que dices porque bueno ya no hemos tanto hablado pero que quiero decir eso ¿no? que el nacionalcatolicismo y en ese momento ¿qué enfermería había? bueno ya está y ahora vamos al siguiente paso ¿no? pero es que hay grupos hay tendencia de que tanto el día esto es como que unta la mantequilla en el pan están todos los días extendiendo todo el tema siempre ¿no? entonces es un daño que nos hacemos nosotros mismos y transmitimos una profesión una esterricidad un tanto rara ¿no? o sea en mi subjetividad ¿no? no digo que eso sea así pero pero el ponerlo como ha dicho Claudia el tema es eso pues yo creo que y tú ahora en cierta manera lo has repetido o sea que bueno me callo sí Claudia gracias no lo que pasa es que aquí escuchando como los diferentes aportes que han dado yo me quedaba pensando y yo decía bueno ahí ¿cómo ubico yo a Cossel? yo lo ubico en una perspectiva en la cual yo profundizo y yo hago mis análisis y yo creo que ahí es cuando él ofrece como esas posibilidades y es que yo miren que yo hacía y hemos hablado de los extractos del tiempo y en esos extractos del tiempo entonces mi interés se orientaba hacia el tema del parto en alguna medida el parto no estaba ubicado en comunidades religiosas porque las comunidades religiosas mujeres no se ocupaban de ese saber sino que ellas se ocupaban de otras prácticas de cuidado entonces yo aquí trataba de estar todo el tiempo reflexionando con este autor y yo decía claro yo establezco mis profundidades teóricas hasta donde yo necesito como lo decía Francisco Ventosa hasta donde yo necesito establecer mi subjetividad o sea mi interpretación del fenómeno que a mí en algún momento me está generando interés entonces yo creo que ahí trataba yo como de seguir pensando en la medida del autor que es de interés en este momento y ahí Claudia fíjate estás usando un término interés el término interés es muy propio de otro autor alemán de Habermas de Jürgen Habermas ambos tienen la experiencia todos los pensadores alemanes de la segunda mitad del siglo XX están condicionados por dos hechos fundamentalísimos el uno es el Tercer Reich el nazismo y las consecuencias que tiene para Alemania pero el otro tiene el otro factor es uno de los determinantes de la explosión del nacional sindicalismo que es la revolución comunista y el pensamiento de Marx es en esa línea del pensamiento de Marx de la escuela de Frankfurt de Adorno y Jorge Heimer es ahí donde está el tema del interés es decir está interesado tú incluso en tu intervención has hecho referencia a los intereses económicos de ciertos procesos de habilitación o de formación de cuerpos de personas que se dedican al cuidado entonces este es uno de los elementos claves es decir ¿qué nos interesa desde un punto de vista de obtención de poder de obtención de recursos económicos de obtención de reconocimiento social etcétera etcétera ¿qué nos interesa ahí y por qué ciertas se producen movimientos sociales hacia el cuidado o de retirada del cuidado porque interesa más o interesa menos ¿no? ese es un elemento importante y el otro elemento creo que lo ha puesto Concha encima de la mesa con mucha sinceridad y yo lo agradezco porque realmente tomar conciencia en la sesión anterior hablábamos de lo inconsciente ¿no? ese es el otro gran prisma desde el que ve el siglo XX el uno es el pensamiento marxista que te va a decir la historia no evoluciona por casualidad evoluciona en base a intereses económicos y el pensamiento freudiano te va a decir las cosas no están solo influidas por lo consciente sino por lo inconsciente ¿no? entonces evidentemente en la historiografía que nosotros estamos haciendo ahora en la historia de la enfermería que estamos haciendo tenemos sesgos tenemos sesgos relacionados con nuestras fobias con nuestros traumas con nuestros rechazos y ahí esa reacción frente al nacionalcatolicismo de la que hablaba Concha a mí me parece una realidad el nacionalcatolicismo aplastó la libertad de un montón de gente durante muchos años y terminó echando de la iglesia o echando de alejando del mensaje evangélico incluso por quitarlo de la iglesia haciendo que la religión apestara para un montón de gente que en principio no tenía por qué tener esa esa sensación sino que fue la respuesta a un proceso de opresión ¿no? eso yo creo que lo tenemos todo el mundo muy claro ¿cuál es el problema? que si hacemos historiografía sin tener eso claro podemos sesgar todo lo anterior al nacionalcatolicismo que creo que era la línea en la que estaba intentando apuntar Francisco y yo también porque yo creo que la enfermería actual aquí en nuestro seminario no se trata de quién es católico o quién no es católico en su vida privada ni si es budista o si es unitario o sea lo que le dé la eso no es la cuestión la cuestión es preguntarnoslo todo y dar razón de todo eso sí y desde luego que la cultura católica tiene mucho que ver con la evolución de la enfermería al menos en los países hispanos en los países de habla hispana es que es una obviedad una obviedad tan grande y la influencia y esto no lo sabe tanta gente pero la influencia religiosa en la configuración del pensamiento de Nightingale es clarísima lo que pasa como nadie lee sus escritos teológicos pues no lo saben unos porque no saben inglés y otros porque cuando leen teología protestante se les cruzan los cables pero la realidad es que detrás de Nightingale hay una llamada a los 17 años una llamada que ya conecta con Dios permanentemente entonces interés sí traumas también fobias también emociones inconscientes también yo creo que desde ahí tenemos que plantearnos esto vuelvo otra vez a la idea de la continuidad y la discontinuidad y ahí yo creo que en algún momento tendremos que darle una vuelta a lo que COSELER nos puede ofrecer desde ahí si es posible para nosotros establecer una continuidad histórica con otros grupos de personas que han prestado cuidados en espacios y lugares diferentes entendiéndose diferentes y en los que esos tres elementos de los que hablábamos antes la ciencia la institución y el saber tradicional se han combinado de manera muy distinta ¿qué tengo yo que ver con una matrona de Alemania del siglo XVI? ¿o con una partera tradicional colombiana de hoy? ¿qué tengo yo que ver? que soy un varón blanco europeo con un título universitario con metodologías científicas educados en la evidencia aunque en el fondo los dos podemos tener el mismo interés de benevolencia hacia la mujer ojo ojo puede que incluso yo por no poner a nadie tenga más interés en la benevolencia en ser benévolo con la mujer que la partera tradicional porque a lo mejor la partera tradicional lo único que está haciendo es aplicar la estrategia de mercado que le sale bien en su entorno indígena ojo ojo quizás si vamos a aplicar un pensamiento marxista o un pensamiento freudiano viendo condicionantes inconscientes y viendo condicionantes económicos tendremos que mirarlo en todo el mundo ¿no? o solo en los europeos blancos y varones también las mujeres indígenas tendrán sus propios criterios de interés y sus propios mecanismos inconscientes de funcionamiento no sé igual he dicho muchas tonterías Néstor ¿tú querías decir algo? me ha parecido verte levantar la mano bueno yo tenía un comentario pero no tiene nada que ver con esto sobre la posible aplicación del conocimiento de Koselec en estudios digamos actuales o fenomenologías actuales por ejemplo en investigación cualitativa si yo quisiese por ejemplo estudiar no sé la evolución de una enfermedad en un grupo de personas en la obesidad por ejemplo entender la obesidad entender el concepto de obesidad porque por ejemplo es un concepto que está cambiando mucho en las últimas décadas por temas sociales por muchas cosas e incluso también tener un poco ese punto de vista de cara al futuro ¿crees que estas ideas de Koselec pueden ser aplicables como punto de vista de teoría social a investigaciones cualitativas fenomenológicas actuales? Claudia eso está a ti Néstor sí a ver de hecho por ejemplo la continuidad que estoy dando a este trabajo es que en la actualidad estoy ahora para el año siguiente darle continuidad a ese cuento histórico de partería y es trasladarlo a parteras hoy precisamente para seguir como en ese proceso de construcción o en esos extractos de tiempo y poder mirar si algo de lo que yo encontré en mi investigación histórica tiene afinidad con lo que sucede hoy y tal vez en interlocución con lo que está planteando Juan Diego mirar qué intereses pueden habitar actualmente con la economía la política con todo lo que vivimos en este momento entonces en esa medida Néstor sí se podría tener afinidad o podría yo apoyarme en este autor para mi interés investigativo me gustaría adelante me gustaría plantear un tema que le llevo dando vueltas hace decenas de años las dolencias y los malestares es lo mismo que las enfermedades esto me parece fundamental porque se supone que la medicina científica fundamentalmente lo que resuelve es la enfermedad pero hay muchísimas situaciones de malestar o dolencia que lo que nos están hablando es de problemas probablemente previos a lo que podría ser a lo mejor en el futuro una enfermedad pero que en este momento lo que te están diciendo es que hay desequilibrio que te encuentras mal porque no sabes lo que quieres porque tienes tienes un desengaño amoroso una situación económica difícil etcétera 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 como siempre causas físicas psicológicas emocionales entonces este es un tema que me interesa mucho y me gustaría que algún día lo plantearas Juan Diego como tema de debate y yo no soy experta en filosofía pero bueno el tema le da muchas vueltas y si tengo algunas ideas pero es que sobre todo esto es muy aplicable al tema de las mujeres embarazadas y parturientas porque estar embarazada no significa estar enferma y la mayor parte y muchísimas cosas que les pasan a las embarazadas son parte del proceso de su embarazo en relación con su entorno estoy hablando del momento actual no estoy hablando ahora entonces a mí eso es lo que más me preocupa es decir yo muchas veces digo es que bueno sin hablar sin extenderme es que deberíamos deberíamos verlos menos en las situaciones graves de accidentes y o de o grandes digamos desequilibrios clínicos deberíamos ver las enfermeras la lógica sería que primero viéramos si hay dolencia enfermedad y en función de eso ver si con cuidado se resuelve y después pasarlos a los médicos eso sería para mí la lógica pero esto lo llevo pensando hace muchos años Francisco lo sabe que lo hemos hablado muchísimas veces si una persona nace sana en el 95% de los casos porque va a tener que ir al médico por cualquier cosa si eso lo puede resolver antes lo resolvían las madres las abuelas los padres los abuelos y las enfermeras también lo pueden resolver y la enfermera sabe manifestar las diferencias entre una cosa y otra quiero decir hay herramientas para distinguirlo yo creo Concha que esta sesión si de algo va es precisamente de esto la historia de los conceptos una de las ideas clave de Kosele es precisamente poner en duda si cuando estamos haciendo referencia a un concepto ese concepto ha significado lo mismo en todos los momentos históricos en todos los espacios yo creo que eso nos ha quedado bastante claro entonces la otra idea que es la de Foucault que en el nacimiento de la clínica que es así como se llama el libro habla precisamente del proceso de patologización de nuestra sociedad que es de lo que tú estás hablando ahora mismo y que todos padecemos ese precisamente ese proceso de hacerlo todo patológico de llenarlo todo de etiquetas diagnósticas y de convertir cualquier proceso humano en algo a lo que hay que poner un medicamento o últimamente un tratamiento psicológico una terapia porque claro aquí han venido los psicólogos una gran parte de los psicólogos a subirse al carro en el que estaban los médicos y en convertirse en personas imprescindibles basándose precisamente en el pretendido dominio del paradigma científico de forma hegemónica y en el poder de la institución porque esas prácticas que hacen los psicólogos las lleva haciendo un montón de gente que no son psicólogos un montón de tiempo sin embargo ahora se han subido ellos al podio de la disciplina mayor de la disciplina poderosa y desde ahí es donde estamos viendo la psicologización de la realidad y junto a la medicalización de la realidad pero ahora mi pregunta ahí es y la enfermería los enfermeros ¿por qué no hacemos nada? ¿o qué estamos haciendo? y yo ahí tengo mi teoría personal que me permito apuntar solo apuntar y es que yo identificaría en el colectivo enfermero actual tres grandes tendencias una la de los mercenarios que se mueven únicamente por dinero otra la de los funcionarios que se mueven únicamente por horarios tranquilidad y complacencia respecto de la institución que les da la comida y un tercer grupo muy pequeñito que yo llamo los vocacionales es decir aquellas personas que están comprometidos con el cuidado como un ejercicio vital pero claro repite los tres grupos mercenarios funcionarios y vocacionales curiosamente los vocacionales es una expresión que está no solo en desuso sino que además mucha gente rechaza y cuando le pregunto a mis alumnos de primero por qué vienen usan una y otra vez la expresión por vocación entonces me niego ya a mantener el rechazo sobre lo vocacional está empezando a recrecer lo que pasa yo me alegro mucho lo que tenemos que hacer es desvincular esa vocación de la enfermería de las vocaciones religiosas de antaño y sobre todo de las vocaciones religiosas nacional católica porque hay una riqueza de lo que significan las vocaciones religiosas antes de Franco que es muy interesante también rescatarlo pero en ese sentido fíjate dónde está el grueso de la enfermería española que es la que conozco actual o en el bloque de los mercenarios o en el bloque de los funcionarios en el bloque vocacional hay muy poca gente y eso hace que la enfermería esté siendo una profesión actualmente y permitirme que lo diga a boca llena a doce nada es una profesión en la que ahora mismo nadie levanta la voz en contra de la institución que le da de comer o no solo no levanta la voz sino que va en contra de los legítimos derechos y deberes del usuario con lo cual juega el juego de la patologización está dentro del sistema como uno más perdón que me extendí sí, sí no, pero es que este es un tema es un tema clave sin duda Paco querías hablar no, no yo estoy reafirmando todo lo que estáis diciendo porque lo comparto y bueno luego que me permito añadiré que bajo la capa de Luis Candela se esconden muchas cosas y ahora ese mercenario y ese funcionario está metido en la sanidad pública y la defensa de la tema blanco es decir que el enfermero tu compañero o compañera que trabaja en la privada ese es un aborto ese es un traidor siempre lo cual es muy llamativo es muy llamativo teniendo en cuenta que hay mucha gente que trabaja en la privada yo he trabajado siempre en la pública salvo dos o tres momentos de mi vida en los que he estado en los dos sitios siempre he hecho mi trayectoria en la pública pero yo no entiendo este rechazo en el que estamos viviendo hacia la actividad enfermera privada por qué no si muchas veces en ese entorno en el que uno es su propio jefe es donde puedes hacer de verdad el cuidado que quieres y para el que te has preparado y no el que tu institución marca como lo que tienes que hacer cuatrocientas veces en una mañana y nosotros tenemos alguna experiencia porque en España concretamente tenemos cuarenta y cuatro centros desde el arco vital desde la geriatría pasando por la psiquiatría educación especial al alto al alto hospital como puede ser San John de Deo o el mismo en el que yo estoy quiero decir que tenemos conocimiento porque son cinco no sé ahora me acuerdo pero son un montón de trabajadores en cuarenta y tres cuarenta y cuatro centros tenemos mucha enfermería trabajando y conozco el tema realmente de la vocacional ¿no? es decir puedo ganar un poco menos porque no es posible la competencia generalmente en algunos centros pero asume la enfermería asume eso porque realiza o mejor dicho se realiza con todos sus proyectos ya no digo que las publican no por favor pero quiero decir que tiene cierta facilidad o se le oye por ejemplo este tema de avanzar en la investigación y todo eso para no extenderme ¿no? pero sí sí es una situación por eso yo hacía que sí quiero decir uniéndome para no intervenir que estoy de acuerdo con ella bueno ¿qué más palabras tenemos antes de terminar? a mí me gustaría Ana ¿quién estaba hablando? Claudia ah Claudia perdona también me pedía Claudia si quieres perdóname le voy a dar la palabra que me parecía que estaba pidiendo aunque Ana baja un poquito la cámara por favor que te vemos solo la mitad superior de la cara ahí está y activa tu micrófono si eres tan amable activa el micro no puedo ahora sí ahora te escuchamos buenas tardes bueno he llegado un poco tarde siento pero lo veré después pero sí que habéis tocado un tema que yo he trabajado con la pública siempre y hay algo de rechazo que no sé si vais a estar de acuerdo conmigo he estado trabajando con gente que trabajaba en la pública y en la privada y que es lo que sucedía que venían a descansar a la pública y eso creo que hay una parte de rechazo es lo que he conocido estoy hablando en ejemplos muy concretos que sucedía que claro cuando tú te vas antes de tiempo porque tienes que trabajar en la privada donde te exigen y donde llega es a descansar no sé si estáis de acuerdo o no pero que ha podido ser una parte de rechazo es este tema piensa yo creo que desde luego es un factor influyente otro factor influyente es la el compromiso nacional que ha habido en nuestro país con la construcción de un sistema sanitario público igualitario que realmente diera cabida a la resolución de las desigualdades del sistema anterior en la que en la que los organismos del estado estaban copados por todos los asláteres de la dictadura entonces claro desde el 78 a hoy lo que ha habido ha sido un compromiso muy importante de muchos españoles con un sistema sanitario público pero fíjate como el COVID yo creo que en ese sentido el COVID ha venido a caernos un poco del guindo porque aquí todo el mundo hablaba de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y resulta que el COVID ha dejado nuestras vergüenzas muy al descubierto porque hombre yo entiendo tu comentario viniendo de una profesora de administración claro el rendimiento laboral la comparación de un sitio y de otro todo eso es algo que tenemos que tener en cuenta pero esa complacencia la complacencia que hemos tenido con nuestro sistema sanitario público no es normal en el sentido de que no lo estamos cargando nosotros juntos por eso te digo Ana que al final a mí no me gusta hablar aunque hago estas categorías y las hago como una herramienta de análisis no mercenario funcionario y vocacionales yo no quiero meter ahí a ningún grupo yo quiero analizar el comportamiento de cada enfermero concreto en base a esos tres principios pero no decir los de la privada son de aquí los de la pública son de allá los de Navarra son así los de Huelva son asados no porque entre los grupos hay muchas diferencias pero desde luego las imágenes del año 2020 de los ancianos en las residencias muertos sin atención las imágenes de los de los profesionales de enfermería con bolsas de basura en centros públicos desde luego eso no habla en favor de un buen sistema público sanitario español sino habla de cómo un país había hecho la vista gorda sobre una realidad sanitaria que no estaba siendo auditada adecuadamente simplemente por el hecho de que era pública cuando los sistemas privados están sometidos a auditorías muchísimo más severas que las de los públicos porque como dice el refrán el que hizo la ley hizo la trampa no sé si alguien pienso que también se junta nadie estaba preparado para la pandemia hombre Ana nadie estaba preparado pero en nuestro mismo país hemos visto diferencias muy significativas ¿no? sí, sí nadie y ahí era porque estábamos preparados para lo que teníamos habitualmente para el día a día pero que se nos llenaba la boca diciendo que era el mejor sistema ha sobrevenido una cosa y cuando yo he hablado de los privados es cuando yo he trabajado cuando yo estaba trabajando en la pública como enfermera no como profesora porque como profesora y en la escuela se desconoce pienso que es un error y hablo por mi parte desconocemos mucho lo que es el sistema sanitario porque nos dedicamos a estar en nuestro trono y en nuestro sitio y cada vez que va pasando y como no nos ponemos en contacto cada vez menos pues entonces hay un desconocimiento y otros intereses que no en la enfermería pienso ¿eh? que es lo que está pasando en la actualidad esto ya sí que es otro debate que es de la desconexión de la universidad respecto de la realidad sanitaria de la que habla pero bueno si os parece le damos la palabra a Claudia para que cierre la sesión y pueda hacer un poco de colofón de todo este rato de maravillosa tu intervención y muy agradable el debate así que Claudia cuando tú quieras muchas gracias bueno no como inspirada perdón por el proceso que el ejercicio que hizo Juan Diego de las denominaciones tan interesantes yo creo que ahí sería una muy buen tránsito cuando Juan Diego hablaba de la parte vocacional pues de esa de esa impresión o que eso sería una transición precisamente de un concepto o sea mirar esa parte conceptual cómo ha trascendido de manera particular con mi trabajo por ejemplo lo que yo hoy podría identificar con el avance que se ha tenido en el conocimiento y con la declaración que nosotros hacemos en la enfermería de cuidado para los periodos que yo miraba antes siglo XVII siglo XVIII yo ubicaba en los textos era el concepto de asistencia o sea sería un concepto diferente y que ahí yo tendría que ubicar o enmarcarme en lo que me plantea Coselec entonces simplemente como que el cierre o hacia donde yo quisiera llegar es la permisividad que nos ofrece este autor o la flexibilidad que podríamos tener pero asumido desde una perspectiva teórica responsable de yo poder mirar o profundizar en aquellas temáticas o en aquellos procesos comprensivos en afinidad con el pensamiento de Diltay para hacer aquellas integraciones teóricas y que me soporten en alguna medida o me den como un espacio para que yo pueda hablar no desde la parte coloquial o desde mi percepción o desde mi deseo sino que yo pueda fundamentar lo que hacían mis pretensiones teóricas o mi orientación de enfermería pero ubicarlo en una perspectiva de conocimiento o en una perspectiva de investigación o sea que yo pueda hablar soportada en sería una muy buena invitación o una buena orientación que podríamos tener con el acercamiento de este autor y la invitación de otros autores que podamos considerar de nuestro interés para trabajos en investigación Muy bien muchísimas gracias Claudia yo creo que como en otras muchas ocasiones ahora después de la sesión después de haber escuchado a nuestra encantadora ponente y después de haber debatido sobre el asunto es un buen momento para volver a los textos sugeridos para ir a cóseles para leerlo con calma no sé si os dará tiempo antes de que tengamos la próxima sesión a la que aprovecho a invitaros que se llamará conquistar y conservar el poder algunos comentarios sobre Maquiavelo que tendremos el día 19 de enero de 2022 a las 5 y media en este mismo enlace de Zoom y que impartirá la primera ponencia el profesor Antonio Hermosa Andúja que es catedrático de la Universidad de Sevilla como veis el tema del poder sale permanentemente en nuestras conversaciones en la configuración social de nuestra disciplina y creo que es muy interesante que como en todos los demás temas no intentemos cerrar con respuesta definitiva estos problemas sino que mantengamos abierta la conversación e introduzcamos en esa conversación a las mentes más grandes de la historia desde Cosele que en este caso hasta Maquiavelo el que desde luego ha demostrado una capacidad de supervivencia importante de varios siglos ya así que en breve os enviaré a todos la invitación a esa sesión y ahora pues os agradezco una vez más vuestra participación no sin recordar que este es un seminario abierto y que cualquiera puede incorporarse en cualquier momento así como dejar de asistir cuando así le parezca bien gracias a todos y hasta pronto gracias